GENIOS, GENIOS, GENIOS Como estan mis queridos genios, una vez mas tu amigo AJ en un nuevo evento Esta vez nos vamos de una, de una a la lucha Mientras tanto les cuento que seguimos en nuestro evento de fin de año con el señor mojón Esta vez la temática es diferente, ya no es buscar en taquillas esos pedacitos de caca Sino ahora es armar un mazo con las cartas del evento Entonces vamos a ver como nos va mientras jugamos estas partiditas Me faltan aproximadamente unos 16 punticos para completar todas las recompensas Entonces que vamos a hacer, les voy a traer una, las partidas Espérame un segundito Las partidas y la idea es abrir esas recompensas Espero que se esta complicando un poquito esto Bueno, entonces la idea es conseguir las 9 recompensas Y abrirlas al final del video Bueno, muchachos Se que este video de pronto lo subo un poco tarde De pronto lo voy a subir cuando el evento ya haya finalizado Cuando ya haya pasado Pero es que pues ahorita tengo eventos familiares Cosas así de fin de año Y no creo que lo pueda editar Antes de el miércoles Creo yo Bueno, antes que nada pues Cuando lo suba yo creo que ya será nuevo año Entonces quiero desearles un feliz año Espero que sean muy felices los próximos meses Y que se cumplan todos esos proyectos que se han trazado para este nuevo año Bueno, ahora si Ahora si vamos a concentrarnos en la partida Porque ya está un poquito complicada No nos hemos hecho daño en ninguno de los dos Vamos a ver como nos va Mi mazo Que les cuento de mi mazo Mientras seguimos aquí Llevo a mi legendaria Como no Entonces arme el mazo Pensando en Darle un buen acompañamiento a esa legendaria Aquí Tenemos una muy buena oportunidad De ganar el punto Esa bebé no nos va a parar Muy bien Tenemos un mazo alrededor de nuestra legendaria Y nuestra legendaria nos da el primer punto De esta partida Bueno, ahora ya nos quedan 20 segundos Es un poquito aguantar Con esa monja sexy Con estampo seidón Y nuestro rival parece que ya se dio por vencido Se dio por vencido nuestro rival Tenemos la primera victoria muchachos Y seguimos sumando para las recompensas Victoria, victoria Segunda partida Contra un nivel 10 Bueno, no se les olvide Los que no tengan clan Los que estén aburridos en su clan Los esperamos en el clan En la descripción Les dejo el nombre del clan Para que se unan Y seamos toda una comunidad Muy Activa De Donadores de cartas De pedidores de cartas Pues yo iré muchachos Que crezcamos todos juntos En este juego Bueno Concentrados pues Concentraditos Porque ese alien Nos le está pegando A nuestro héroe Que Lo tenemos con sus cachitos verdes El evento Que les cuento El evento El evento me ha gustado mucho Han mezclado Las tres temáticas De Del juego Y Cosa que le ha puesto A uno a pensar Como combinar las cartas De una forma Muy Muy Interesante Por lo menos Yo nunca jugaba Con esta bruja mágica Y con La monja sexy Entonces Me han obligado A jugar con ellos Lo mismo Nuestro Hércules Que desde que hubo El evento Lo desbloqueamos Tampoco nunca Lo había Lo había jugado Acá Esa alien Será que le alcanzamos A matar Antes de que muera Nuestra bebé No creo No creo Bueno Vamos con nuestra Hermosa Legendaria Recibí muchos comentarios Acerca De De la legendaria Y muchas gracias Por su apoyo Muchas gracias Por las felicitaciones De por fin Poder desbloquear Esta legendaria Dicen que no es la mejor Que no es la mejor Legendaria Pero la verdad A mi se me está portando Muy Muy Bien Acá le alcanzamos A pegar un golpe Con nuestra doggy Y tenemos Pero es que Como no se nos va a portar Bien Miren eso Miren eso Como acaba Los rivales Están De las muchas lunas Bueno Bueno Como siempre Con la bebé De atrás Y aquí vamos a poner La caca de perro Y necesitamos proteger Con palomas Creo yo Que es lo único Así que tengo Aquí no nos va a pasar No nos va a tocar A nuestra bebé Bucanera Están Están programa Están programa Sigamos protegiendo A nuestra bucanera Con la bruja Bueno Ese están programa Pasó de todos Y se fue derecho Por el héroe Que cosita Con esta Con ese están Pero Creo que Esta pareja Esta pareja Esta partida Aquí tenemos que montarle Un buen ataque Para que Nos llevemos La victoria Nos lanza Ese asomo Pero no No, 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 no No nos podía parar A todo lo que le venía Pierna arriba Y Adiós Adiós Segunda victoria Bueno Cada vez más cerca De esas recompensas Me faltan Cinco puntos En mi mazo Tengo cuatro cartas Del evento Entonces Ya tenemos que ganar Esta Y la siguiente Partida Y ya Vamos a tener Todas las recompensas Por abrir el canal Bueno Concentración Concentración Que necesito terminar Lo más pronto posible Este evento Porque me voy Con la familia Entonces Me gusta mucho Empezar así La bebe Canela por un lado Y Nathan por el otro Con eso Nuestro rival Solamente nos va a atacar A uno de los dos Y no a los dos Bueno Aquí No pudimos salvarle la vida Pero Pero lo obligamos Lo obligamos a que Él también Divide a sus Sus tropas Y eso nos Habilita para que Nuestro Hércules Le esté pegando A su héroe Acá Abajo Arriba No No vamos a pasar De ahí Pero le dejamos Bajito de nivel A ese Azomo 4000 Ahora nos toca Tener cuidado Con ese ataque Por la parte de abajo Mientras Con Fry Tratamos De eliminar Esa pistolera Ese Fry No me gusta mucho Su poder de ataque Porque es muy bajito Pero Eso de que esté Ayudando Reviviendo la salud Es muy muy Impresionante Eso Dejemoslo que lo mate El héroe Ay Esta Curación Curación Hércules No tenías que haber hecho eso Aquí Nos la liamos Porque pasamos a perder Ya solo faltando Cuatro punticos Para el empate Y falta Un minuto Que cae perro Ay no Ese caca de perro Nos va a hacer Mucho daño Vamos Vamos Mi legendaria En ti confiamos Legendaria En ti confío Legendaria Termina con uno Y Termina con el otro Termina con el otro Apoyo Apoyo A ver Nathan Desde atrás Y Lanzamos el poder Ay Nathan Nos lo van a matar Pero Bueno Hicimos El empate Está complicado Complicado Porque nuestra Segunda torre Está a 56 Vamos 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 No deje que ese pollo Nos pegue Nos pegó el pollo Nos dejó a 40 Nelly Nelly Palomas para Nelly 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 Palomitas Bien Nuestra Bebucanera Está haciendo daño Desde atrás Esa franco Nos va a acabar Las palomitas Y No alcanzo A lanzar Algo Para apoyar Para tanquear Vamos con Vamos con Doggy 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 Y esto va a ser Ay Uy 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 Que bien lanzado Ese poder En Muy Muy Buen momento Ay Seguimos Seguimos Complicados Seguimos Complicados Pero Creo yo Que tenemos Mejor energía Que nuestro rival Vamos a listar Aquí la purificación Lanza 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 Rápido Bien 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 40 segundos Y estamos Si no nos gana Si no le ganamos Que tampoco nos gane Y vamos a aguantar Lo que más podamos Eh Ay 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 Adiós amigo No quiero Complicaciones Contigo Bueno Hércules O palomas Palomitas Y palomitas Si Será que Alcanzamos A lanzar A Doggy Nuestro combo Triunfal De Doggy Con palomas Doggy Con palomas Y Vamos Doggy 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 Pega uno Doggy Pega dos Le estamos pegando 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 Uh Espectacular Esta victoria Muchachos Falta una Una nomás Y tenemos Las recompensas Vamos A por ella Bueno Bueno Ya Solo me falta Un punto Eh He modificado El mazo Saque a La monja sexy Saque a A Pocahontas Dejado Como mi Maza estrella Para tener Ese punto Lo más rápido Posible Y sin Complicaciones Claro que Empezamos Un poquito Regular Saco mi Maza estrella A la acción Y Y nos Empiezan Dando Dando duro Bueno Bueno Vamos 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 Que esas palomas Pueden parar Ese fuerte Ataque Uy Me lanzan A esa Chica Que acelera Vamos Para parar Ese caca De perro Bien Están De las muchas lunas Tiene Mucho Mucho Ataque Y eso Me ha gustado Demasiado Ya le hice Todas sus Mejoras Combustión Combustión Adiós Hombre Oso Cerdo Por lo menos A mi Si ustedes Me lo preguntan A mi Están De las muchas lunas Me gusta Mucho más Que ese Hombre Oso Cerdo Vamos Clay Bueno Hubiera podido Ser mejor Pero Hubiera Podido Ser peor También Entonces No me Quejo Bueno Vamos a parar Allá Arriba Con Sally Uy Murieron Los dos No me Esperaba Que murieran Los dos Pero bueno Vamos a Calmarnos Vamos a Calmar Un poquito Vamos a Pensar Las cosas Vamos a Salir Desde Atrás Como siempre Ese Clay Garfield Ya está Muy Bajito Vamos a Ver con Un caca De perro Porque También Se nos Viene Con Todo Las Palomas Creo yo Que las Vamos a Poner Acá Para Terminar Eso Y si Podemos Lanzar A Doggy A Doggy Doggy Vamos Vamos Que voy A lanzarle A Doggy Doggy No Creo que Sea Necesario No Bueno Yo creo que Esto va a ser Victoria No No Lancé Mi Ataque Porque Pues Tenía Muchas Tropas De nuevo Repitamosle La Acción Arriba Uy Esta vez Si Ganó Mi Purificación Pensé Que Se iba a Matar Nuevamente Bueno Muchachos Esto ha sido Victoria Al final Un poco Caótico Todo Pero Ganamos Ganamos Y Vamos Por Esas Recompensas Mientras Abrimos Las Recompensas Mientras Desbloqueamos A Nuestro Señor Mojón Les Cuento Que Ha sido Un Evento Muy Bueno Me Ha gustado Mucho Es Que Lo Pongan A Jugar Con Otras Cartas Con Las Que Uno No Está Acostumbrado Es Bueno Ayuda Mucho Al Juego Ayuda A Probar Otras Facetas Del Juego Que Son Interesantes Son Interesantes Entonces Muy Bien Por Nuestros Amigos De Ubisoft Que Se Ingenian Formas Diferentes De Que Nos Enviciemos En El Juego Bueno Aquí Nos Salió Una Combustión Que Fue Lo Único Bueno Y Vamos A Abrir Esas Nueve Recompensas Aquí Las Ven Vamos A Por Ellas Por Ese Señor Mojón A A Ver 150 Esta No Tu Así Gran Gran Cosa La Segunda Recompensa Vamos Señor Mojón Vamos Señor Mojón Energía Positiva O Señor Mojón Otra Épica Otra Épica Control Mental Ese Sombrerito Que La Verdad Ni Me Va Ni Me Viene Aquí Vamos Por Épica 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 O Legendaria Épica O Legendaria Épica O Legendaria Ni Épica Ni Legendaria Bueno Sigamos Por El Momento Están Siendo Muy Generosos Con El Oro Y Con Los Billeticos Verdes Pero Poco Generosos Con Una Una Buena Carta Una Rara Común Común Y Rara Bueno La Purificar Que es la Única Que tengo En este Momento En mi Mazo Vamos Legendaria Solo estoy pidiendo Una legendaria No estoy pidiendo Nada más Nada más Cuentas Puntas Que me sirven A ver Una Rara La Combustión Bueno También Ya tengo Ocho Cartas De Combustión Puedo Subir La De Nivel El Saquito Que La Verdad No Se Lo Voy A Poner Bueno Ahora Si Llegó La Hora La Verdad Los Dos Últimos Sobres Los Dos Últimos Sobres En Los Que Me Tienen Que Salir Algo Bueno 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 Eso Me Gusto No Tanto Solo La Bebé La Bebé Bucanera Que Si Me Parece Una Buena Carta Lo Único Rescatable De Este Y Nuestro Último Sobre Vamos A Abrirlo Con Calma Respirando Profundo Uno A Uno Vamos Señor Mojón 25 Yeticos Señor Mojón Gracias Por Llegar A Nuestra Comunidad Necesito Hacer Vídeos Con El Señor Mojón Por Favor Una Rara Común Común Ay Épica Me Alcancé A asustar Me Alcancé A asustar Con La Épica Y No Tenemos Nada Bueno Genios Esto Ha sido Todo Por El Vídeo De Hoy Gracias Por Su Apoyo Espero Que Este Año Nuevo Me Sigan Acompañando Y